¿Quién no ha llorado por un mal amor? Bueno, son malos los hombres, miren, en este corazoncito humildes con el alma, ven, papá. Quiero que mis amigos, sin que se ofendan, me dejen soplar. ¿Por qué me da vergüenza, llorar con ellos y sufrimiento? Y aunque les hagas que se preocupe por mi dolor. Pienso que estoy feliz, sufrirá sola mi cruel tormento. Y a ver, sufriré cielo, del infinito, del vasallar. El bien que necesito, que me realice, que me consuele. Quiero que se demorren todas las penas que me dejó. En las diez lloradas, y sin embargo, me abandonó. Carcas, retratos viejos, hacen más triste mi soledad. Porque me traen recuerdos y horas felices que no vendrán. En las diez lloradas, y en las diez lloradas. Pero que hoy traición es hoy Y para que no quieres muerte, chiquitito Si tú mismo te encargaste de la bendita Pero de una cosa sí estoy seguro Que en este mundo tú no te vas a ir sin que pagues Vamos, hermanos, quisiste pasar a este corazón Tú estás por mi memoria, tú, una vez, tú Y para que no te vayas, no te vayas Y siempre, pero en verdad Pero que hoy traición es hoy Tiempo Que en mis amigos sin que Dios renta Me dejes sola Gracias, muchísimas gracias